Tiene que entrar cambiados de lugar Kids Kids Loser Clink 3, 2, 1 Perdón señores, si no estoy casteando, es que estamos hypeazos jugando Breath of the Wild con el VR, con el Nintendo Labo y pueden ver a Pyne, de hecho, allá atrás jugando, pero atrás de Peter. Bueno, pues ya estamos aquí en la Luzers Final, estamos aquí esperando, aquí Pineda esperando a su rival, quiere decir que, uy, qué buen up smash por parte de Senkai para que te haya la primera stock a Link, igual, no se desanima, ahí está buscando las opciones, uy, qué bueno, pues qué fue ahí, este dash attack, muy bien jugado por parte de Senkai, muy bien, haciendo muy buen uso del edgeguard, aprovechando muy bien todas las opciones que tiene Fox, pero poco a poco, muy bien ahí leídos, este, Kids, para quitarle la segunda, la primera stock, mejor dicho, uy, qué buen diablo, lo pone en posición de edgeguard, Kids regresa con un neutraler, aprovecha, busca espacio con los proyectiles, le revienta la bomba en la cara, pero, neutraler a up smash, una excelente opción para quitarle la segunda stock, a ver, ahorita lo pruebo yo, ahorita lo pruebo yo, pero, nada más que acabe este set, este match ya, a ver, la verdad es que, eh, Senkai tiene aquí una ventaja, pues, bastante considerable, contra, pues, Kids, que ya tiene 54 de la última vida, eh, lo vemos ahí tratando de entrar a través de aéreos, pero, pues, Senkai haciendo lo mismo, haciendo lo propio, y bueno, ya estamos probando el Zelda, Monty, está bien loco, se caen un montón los frames, y bueno, ahí de nuevo la cuenta en Juggling, uy, qué buena opción para uy, qué bueno, vi por parte de Kids pero, de un buen backer, le quita la última stock, esto es una cero, favor favor, 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 Peter, favor, Senkai a ver, a ver, me toca, me toca, a ver, a ver, a ver ah, me cae de madre, pues, ¿quieres castear? bueno, señores, regresamos a esta match, eh, ahora cambiamos de caster, yo soy Pineda, estaba jugando The Legend of Zelda Breath of the Wild en la realidad virtual, pero la verdad es que me mareé en menos de 30 segundos, y no pude, así que cambio de caster, Spruger se nos va, y yo regreso a caster con ustedes, tenemos este inicio de match que es bastante agresivo por parte de Senkai, vemos aquí a Kids, poco a poco respondiendo, cuidado ahí, drag down, upper, jab lock, muy buen cero, Wentec, Wentec, y cuidado ahí, ese ángulo de Senkai, se muere, con paciencia ahí, el Edstrom a Backer, no consigue nada, y sigue protegiendo ahí la orilla, Senkai, es muy bueno, cubriéndola, un up smash ahí, intentando cerrar la stock, pero, y, lo estaba buscando, señores, Senkai nunca se rinde con esos up smashes, eh, no es mucha la diferencia de daño la que tenemos en este match, eh, poco a poco se irá construyendo, o Kids, poco a poco más bien irá haciendo daño ahí con los jabs, no los, eh, cierra tiempo esos jabs, y hace que le, le castiguen, y sigue el daño, 75, ahora, 54 de daño, 82, dash attack, sigue intentando, con otro dash attack, por el smash, que, estuvo a nada de matar eso, cuidado ahí, uuuh, se mató Kids con un air dodge, eh, desgraciadamente, ese fue un kill muy desafortunado, ah, cerca ahí del neutral air, ah, forward air, eso era totalmente true, pero, no pudo reaccionar a tiempo Kids, vemos aquí, con el forward smash, le valió todo, se apostó, y, lo logró, tenemos el juego parejo, señores, eh, última vida por parte de los dos, pero tenemos la presión por parte de Senkai, que sigue estando encima de, eh, Kids, llegando por arriba con ese neutral air agresivo, consigue ahí el dash attack a upper, a otro upper que no conecta, buen forward tilt para, eh, alejar a Senkai de la presión que estaba generando, spot dodge, ah, dash attack, inmediatamente reacciona Kids, de, ese dash attack fallido de Senkai, down air, ah, uuuh, la intención se vio, ese down air intentó hacer después un air, a lo que probablemente pudo haber sido un forward air, que pudo haber matado a Fox, ya que es muy liviano, Kids está siendo muy paciente, eh, veamos quien pierde aquí la paciencia primero, upper ahí, muy extraño, tenemos aquí el backthrow que no hace nada, cerca de matar con ese proyectil, muy cerrado esto, muy cerrado esto, señores, Senkai llega por arriba intentando, eh, concretar esto con un backer, pero la verdad no logró hacer nada, ya desde que alguien aquí pierde tantito la paciencia y se les va el juego, ahí, cuidado con ese graph, excelente spot dodge por parte de Senkai, reaccionó muy bien, y tenemos el backer que no, cierra el juego, sigue vivo todo esto, off smash, out of shield, perfecto ahí el punish por parte de Senkai, bien reaccionado, hasta el momento, 2 a 0, favor, Senkai, muy buen off smash, out of shield, eh, se anticipó a ese, a ese castigo, vemos que le dan un poquito de amor a Kids para inspirarse, y Kids, por decir, regresar a Final Destination, interesante elección, la verdad fue un juego muy parejo, yo creo que se va a regresar con Greninja, y, pues al parecer, creo que sí regresó, sí, regresó con Greninja, este es lo que podría ser potencialmente el último juego de, eh, Kids, Senkai va arriba 2 a 0, vemos aquí que está avanzando un poquito de daño con ese neutraler, forward tilt después de haber corrido, up tilt, llega por arriba, clásico de Fox, la presión de, uy, neutraler a dash attack, a backers, señores, qué bonito ahí, eh, Fox tiene conversiones bastante rápidas, que lo hacen ver super stylish, eh, tenemos, eh, el off smash ahí, eh, Senkai está totalmente, eh, metido en la mente de, de Kids, vemos que probablemente, eh, se va a llevar este 3 a 0, Kids tiene que reaccionar ya, porque está una stock completamente abajo, y si Senkai sigue con ese momentum que trae en este momento, pues, no va a dejar ir, y se llevará el set completo 3 a 0, vemos que no para la presión, esos tilts tan buenos haciendo presión, señores, está traidiando ahí el daño, buen backer y buen tech por parte de Senkai, siempre, siempre vivo de ese, ese tipo de situaciones, ya que ese backer de Greninja es muy rápido, y puede ser, eh, bastante mañoso ahí a veces hacerle el tech, pero muy bien ahí Senkai ya supo, que iba a pasar, y le hizo tech, ahora lo único que está haciendo es tratando, ya nada más de encontrar ahí algún, algún opening, eh, poco a poco con los fobamia, nada más esa presión con los neutralers, excelente ahí, perfect shield, Senkai está totalmente seguro de lo que está haciendo, y, pero Senkai, eh, pierde ahí la stock por saltar ahí, Kids le lee el salto, el último que tenía, y le hace upper, cuidado ahí el up smash, se quiso comer ese, y otro up smash, podemos ver que, que Senkai nunca se rinde con estos up smashes de Fox, es algo muy clásico de ir, y, pues venga, eh, muchas gracias a los que nos están viendo, nuestros seis viewers, eh, Paco, Ramírez, creo que eres Aquiles, si no me equivoco, gracias por vernos amigo, seguimos aquí con, con la match, eh, una stock arriba, por parte, de Senkai contra Kids, ya vemos aquí, que está, eh, agarrando un momentum, poco a poco, cada vez más Senkai, cuidado con esa, vamos smash, puede que esto cambie, el edgeguard, y eso pudo haber sido un downer, la verdad, yo creo que, hasta lo spikeaba señores, eh, pero no logra pasar nada, veamos que puede hacer aquí, Kids tiene que apurarse ya, down tilt a nada, lo contrarresta con un up tilt, Senkai de Fox, pero tampoco hace nada, otro up tilt a upper, persecución, ner, cerca cae ahí, downer agresivo, otro downer, ya le hace un grab ahí, eh, ya era mucha, mucha crema por parte de Senkai, de esos downers, ya nada más está, intentando encontrar ahí un ner, pero no logra ahí el kill, y, up smash, la parte de abajo de ahí, cuchillazo, cuchillazo se muere, cuidado ahí, dash attack, no consigue nada, cuidado, será el comeback señores, dash attack a up smash, está haciendo un poquito de espacio aquí Kids, cuidado con el edgeguard, no pasa nada, Kids sobre él, señores, esto puede que se vaya a otro juego, señores, eso puede haber sido un up smash, y no pasó nada, up smash de Peter, que no conecta, esto está ahí, ven señores, no conecta, esto está muy cardíaco, el juego es para cualquiera, Kids está cerca de conseguirlo, no, se nos va con un down smash, spot dodge a down smash, una kill bastante rara, aquí acaba el set, Senkai se lo lleva 3-0, señores, y sigue la grand final, Senkai contra Pineda, el que está casteando, gracias señores, por seguir con nosotros en este stream, a continuación grand final, final, y sangre como yo, Gracias.